PEME.Digital, presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días, soy Alberto Vega. Me da mucho gusto saludarte en la primera edición de La Polaca. Hoy es jueves 25 de octubre, somos BEME.Digital, una plataforma que suma periódico digital y canal de televisión. Te invito a que nos sigas en nuestro portal www.beme.digital y te suscribas en nuestro canal de YouTube, BEME.Digital. Al suscribirte, recuerda encender la campanita para que reciba las notificaciones y no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Pasa la voz, comparte este video y apóyalo con un like. Participe en el chat de esta transmisión en vivo o déjanos tu opinión aquí abajo en las cajas de comentarios. Puedes seguirnos también por Twitter y Facebook. Ahí estamos todo el tiempo y queremos saber qué piensas. Es muy importante para nosotros. Y ahora sí, bienvenidos. Esta es La Información. En medio de la polémica, hoy inicia la consulta ciudadana sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se instalarán 1,073 mesas receptoras en 538 municipios del país. Javier Jiménez Espriu presenta un estudio para defender el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía. México puede perder su estatus como país confiable para las inversiones en caso de que no se construya el nuevo aeropuerto en Texcoco, asegura el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. Concluyen los foros para la participación y reconciliación en México. Andrés Manuel López Obrador asegura que no apostará a la guerra para lograr la paz. Bueno, vamos con la información. Tenemos una llamada de Jorge Monroy, que estuvo con Andrés Manuel López Obrador hace un momento, al momento de votar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días para ti, para el auditorio. Y bueno, pues el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, acudió esta mañana a una casilla instalada aquí en la alcaldía de Tlalpan, ubicada también, por cierto, muy cerca de su domicilio particular. En medio de una, pues fuerte, de un tumulto de personas y de medios de comunicación, el presidente electo, pues llegó muy temprano, alrededor de las ocho de la mañana, cuando justamente se abría esta casilla instalada aquí en la explanada de la delegación Tlalpan. Y bueno, pues él dijo, Alberto, que es una consulta para democrática, dijo un ejercicio democrático para consultar a la ciudadanía sobre estas dos opciones que plantea en torno al aeropuerto de la Ciudad de México. López Obrador dijo que, pues, criticó a los medios de comunicación y periodistas, dijo que, pues, hacen una campaña de incertidumbre y de crear caos acerca de si se cancela el aeropuerto que se construye actualmente en Texcoco. López Obrador dijo, y reiteró, que no habrá incertidumbre financiera, que no habrá devaluación, y afirmó que, bueno, pues él en estos días, en nuestras horas, próximas horas, buscará a los principales empresarios que están construyendo el aeropuerto de Texcoco para darle certidumbre en torno a sus inversiones. Veamos y escuchemos lo que dijo. Vamos, vamos. Voy a buscar a Carlos Slim. que este es uno de los contratistas. Voy a buscar a Jerónimo Gerard. Jerónimo Gerard, que es otro... Permíteme, 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 permíteme. Es otro de los contratistas. El cuñado de Salinas, ¿no? ¿Mande? El cuñado de Carlos Salinas. Bueno, eso no lo quiero decir. Este, Gerard, voy a buscar a Olegario Vázquez, que es otro... Voy a buscar a los empresarios de ICA. Son como cinco grandes empresas las que están trabajando. Bueno, Alberto, auditorio, al presidente electo se le veía visiblemente molesto porque dijo que venía escuchando un noticiero de televisión donde un conductor, pues, hacía referencia a que había caos, a que habría incertidumbre en caso de cancelarse la obra del aeropuerto de Texcoco. Luego, bueno, pues, el presidente electo, ya en medio de este caos entre medios de comunicación y ciudadanos, pues, se trasladó hacia la casilla donde, pues, recogió una de las boletas, pero, bueno, se pudo observar, Alberto, auditorio, que frente a la mirada de todos los medios de comunicación, pues, no tachó ninguna de las opciones. Solamente dobló la boleta y la insertó en una de las urnas que se instalaron, decíamos, aquí en la explanada de la delegación Tlalpan. Alberto, auditorio, el reporte que les tengo. Muchas gracias, Jorge Monroy. Gracias por tu reporte. Pues, sí, es que realmente lo que deja entrever es que, pues, ya se está adelantando que la opción sea la remodelación del actual aeropuerto y la construcción en Santa Lucía y Texcoco, es decir, la opción uno, cuando habla de que va a hablar con los empresarios. Veme Digital ha lanzado ya, quiero invitarte, una convocatoria de una encuesta. Nos unimos a esta consulta. Tú que no tienes una urna cerca o por alguna situación no puedes participar, nos interesa conocer tu opinión. Así que, en Twitter y Face lanzamos nuestra propia encuesta en relación a la consulta de Andrés Manuel López Obrador sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México. Tu voto va para Santa Lucía o Texcoco. Ahí está. Y te invito a que participes, es muy importante que participes en esta encuesta, insisto, participará el 1.5% de la población de acuerdo a la capacidad de las mesas que se van a instalar y por eso nos sumamos a esta consulta. Y vamos a la información. En tanto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, presentó un estudio realizado por la consultora NABLU, en el cual sostiene que las operaciones simultáneas de la base militar de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son posibles porque no se cruzarían en la zona de San Mateo, lo que contrasta con la postura emitida por Mitre en un reporte previo. El estudio ratifica, por tanto, la viabilidad de las operaciones simultáneas entre ambos aeropuertos. Las expectativas de capacidad pueden llegar a un máximo de 130 o 140 operaciones aeronáuticas por hora, refiriéndonos a los dos aeropuertos. Cuando hoy estamos hablando de que en el aeropuerto de la Ciudad de México estamos hablando de 60 o 70 operaciones por hora. Jiménez Espriú dio a conocer que la base militar que se ubica en Santa Lucía se trasladará a Querétaro, por lo que ya se adquirieron los terrenos para construirla. Otra vez, ya se están anticipando al resultado de la consulta. Porque en un caso utilizaríamos ese lugar para el aeropuerto y en el otro la base aérea tiene que eliminarse porque no puede convivir la base aérea de Santa Lucía con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Entonces esas personas serían reubicadas en otro lugar? Incluso tengo entendido que ya en algún sitio, creo que es Querétaro, se han adquirido ya los terrenos para la reubicación de la base aérea. Alejandro O, especialista en temas de seguridad, reveló a través de su cuenta de Twitter que la participación, pues ya lo reveló, lo documentó, documentó la participación de Grupo Riobó en el estudio presentado por Javier Jiménez Espriú. El también columnista del Universal publicó una imagen del documento donde se lee que el análisis firmado por la compañía NatBlue se elaboró a partir de documentación del Grupo Riobó SADCB. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Miren quién colaboró en el estudio, quién colaboró en el estudio de NatBlue sobre Santa Lucía. Esto lo encuentran en la página 12. Recordemos que este grupo es el principal interesado en realizar los trabajos de adaptación del aeropuerto de Santa Lucía. Y un grupo de estudiantes del ITAM promovió el pasado viernes un amparo con el que buscaba frenar la consulta ciudadana sobre el futuro del nuevo aeropuerto internacional de México. Esta solicitud fue presentada por Roberto Borbolla, Torres Torija, Regina Uribe Bornasini, Arnoldo Horacio Reina de la Garza y Juan Carlos León Villarreal, quienes señalan que la consulta propuesta por López Obrador es inconstitucional. Estas son algunas de las razones expuestas. Uno, el presidente electo no fundó su consulta en términos del artículo 35 constitucional, pues somete a consulta un tema relacionado con los gastos del Estado. Dos, el presidente electo ordena y trata de ejecutar un acto que es unilateral y con efectos vinculantes que tienen la capacidad de modificar la esfera jurídica de los usuarios del aeropuerto y que constituye una violación directa al derecho. Tres, con esta consulta se evita la clasificación de constitucionalidad previa de la Suprema Corte y se asume como vinculante cuando para ello debe participar al menos 49% de la lista nominal de electores y esta consulta contempla tan solo la participación de menos del 1.5%. El problema no versa, cuatro, el problema no versa sobre la construcción o no del nuevo aeropuerto, sino sobre la imposibilidad del presidente electo de usar mecanismos alternos a los constitucionales para el sometimiento de temas de trascendencia nacional a consulta pública. y el equipo de transición ha dicho que todavía no son gobierno y por eso no cumplen con estos requisitos. Por su parte, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, advierte que la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto no es representativa. Vemos con preocupación los términos en que se celebrará esta consulta que carece de elementos metodológicos y muestrales que puedan considerarla en sus resultados como representativa pero la responsabilidad política con el país de la decisión es y será en 2018 y en la historia del presidente electo y de nadie más. Hay que decirlo con claridad. Hoy no hay otro proyecto que tenga viabilidad técnica, financiera y aeronáutica demostrada que el proyecto de Texcoco. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, es mexicano aseguró que los ojos del mundo están puestos en la conclusión del nuevo aeropuerto internacional de México en caso de no concretarse el proyecto en Texcoco. Ahí está toda la atención internacional. Nuestro país dice que si no es Texcoco, nuestro país perdería su nivel de confianza ante los inversionistas. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de México debe convertirse en un referente nacional e internacional. Los ojos del mundo están puestos en la gestión, en la ejecución y en la exitosa conclusión de este megaproyecto. México no puede fallar. Pondría en riesgo su atractivo y su prestigio como plataforma de inversiones. Por su parte, la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que en caso de ganar el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco y el cierre del actual aeropuerto Benito Juárez, se perderían miles de empleos en la capital. Así lo dijo. En términos de empleo, es probable que se pudieran perder cerca de 70 mil empleos. Se pierde un ingreso muy importante en toda la zona de alrededor del aeropuerto, que es una zona turística, de mucha gente que viene a negocios y se queda cerca del aeropuerto. El tema de los taxis, en fin, hay mucha gente que vive del aeropuerto de la Ciudad de México que no está claro que si se va a Texcoco, pues van a seguir teniendo empleo. Entonces, sería una pérdida muy importante para la ciudad. Ayer, en el ex Palacio Negro de Lecumberri, hoy, Archivo General de la Nación, se dieron por concluido los trabajos de los foros de pacificación y reconciliación para México, impulsados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En este evento, la senadora y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de la importancia de estos foros. Reconocemos que en nuestro país existen decenas de miles de desapariciones, algunas con permisión o intervención de agentes del Estado. Reconocemos que se está desapareciendo a nuestra juventud. Reconocemos que quienes buscan a las personas desaparecidas son principalmente sus familiares y no el Estado. Ahí el panorama de las desapariciones forzadas en México, un problema gravísimo en nuestro país. En tanto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a no impulsar la guerra como opción para combatir la violencia en el país. Esto, entre otras cosas, implica no optar por el exterminio de los seres humanos. El que no haya masacres en nuestro país. El que podamos garantizar la paz y la tranquilidad sin el uso extremo de la fuerza. En este encuentro, el anuncio apostólico en México, Franco Coppola leyó la carta que le envió el Papa Francisco a López Obrador, en la que declaró su satisfacción por la iniciativa de los foros de pacificación y reconciliación nacional que convocó a todo el país. Le aseguro, dice la carta, la disponibilidad constante de la Iglesia Católica para cooperar en todas aquellas iniciativas que vayan dirigidas a encontrar caminos de paz y reconciliación entre hermanos, dice esta carta enviada por el Papa Francisco a Andrés Manuel López Obrador. Y sobre el ataque a la casa del Cardenal Emérito, Norberto Rivera Carrera, el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, informó que ya están ubicados los agresores. Podríamos decir que ya sabemos a lo que se dedican y los sitios de ubicación, aseguró José Ramón Amieva, quien detalló que se trata de un grupo delictivo, por supuesto, dedicado al robo, principalmente en la zona de Las Lomas de Chapultepec, el cual ya había sido desarticulado y se reagrupó. Por su parte, la Procuraduría Capitalina solicitó ante un juez de control una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso contra el asesino de Javier Hernández Nava, escolta del arzobispo emérito, que llevaba 20 años trabajando con el arzobispo Norberto Rivera, luego de comprobar la participación de este sujeto que está internado en un hospital del Seguro Social, que está grave en terapia intensiva. Y la Procuraduría acreditó ya su participación en los hechos a través de testimonios y el seguimiento de las rutas de escape hacia Naucalpan, Estado de México. Horas más tarde, el Cardenal Norberto Rivera presentó su declaración ante el Ministerio Público, en donde sólo denunció los hechos, como ocurre comúnmente en estos casos, contra quien resulte responsable. Así es que ya presentó la denuncia el Cardenal Emérito Norberto Rivera Carrera. Y vamos a más información. El huracán Huila se degradó a baja presión remanente. A su paso dejó dos muertos en Sonora y unas 100 mil casas sin luz y desbordamientos de ríos en Nayarit y Sinaloa. En tanto, en Veracruz, el río Papaloapan se desbordó, causando inundaciones en Tlacotalpan. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para hoy chubascos con tormentas fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Jalisco, prácticamente en todo el país, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Para el Valle de México se esperan temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 10. Así es que el pronóstico es que va a estar agradable y ojalá y limpio el aire como ha ocurrido en los últimos dos días. Bueno, pues ya nos vamos. Hasta aquí llegamos, pero vamos antes de despedirnos. Nos enlazamos con Capital Radio, la radioeconómica más importante de España y nuestros socios de BME Digital. Ahí en Madrid está José Antonio Bissner. Hola, José Antonio, adelante. Te saludo con mucho gusto. Muy buenas, Alberto. Es el tema del que más se está hablando. Empieza una serie de medidas de los ayuntamientos en España, empezando por Madrid con una nueva regulación del tráfico en el que solo vehículos eléctricos y residentes, pero que para aparcar necesitarán tener determinadas emisiones, en concreto de vehículos de cero emisiones y también de los últimos días, en los últimos gasolina, para poder aparcar en el centro. Empieza Madrid, pero parece que va a ser una situación generalizada en otras ciudades españolas. Hay que esperar qué va a hacer Barcelona y si la nueva normativa se empieza a aplicar pronto. Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla... Ciudades españolas que se unen a la nueva moda de que en las ciudades solo se puede entrar con vehículos eléctricos, con motos, con patinetes eléctricos, la nueva movilidad para lo que es la almendra central de las ciudades. En Madrid ha empezado ya, está todo el mundo mirando a ver si sus coches pueden acceder o no a esa arteria central de la ciudad y todo parece indicar que esto se va a extender al resto de ciudades y poco a poco, no solo a la almendra central, sino a gran parte de las zonas de una ciudad, Madrid, pero también otras en España como Barcelona o Valencia, en el que los límites de contaminación son tan altos que el ayuntamiento ha tenido que tomar ya las medidas para que la movilidad eléctrica tome todo su cuerpo y sea la principal manera de moverse por las ciudades o transporte público o vehículos de movilidad o eléctrica o de emisiones muy reducidas. Muchas gracias, José Antonio Bisner. Hasta mañana. Pues sí, ese es el primer mundo. ¿Cuándo pasará esto en México? Creo que nos falta todavía mucho. Vamos a echarle un vistazo al chat de esta transmisión en vivo por YouTube porque hay movimiento. Vamos a ver cómo está Itzur Ocampo, saluda MR Manatez 01, hola amigos de La Polaca, buenos días, buenos días, yo saludo a todos los polaquitos y polaquitas, América Martínez, buen día Alberto, buenos días América para ti, qué gusto que estás con nosotros como siempre América Martínez, saluda a MR Manatez 01 Lloran Morales, saludos a todos desde Wisconsin y ahí está, no es por echar, pero somos internacionales América Martínez, Itzur, saludos América Martínez, Lloran Morales, hola MR Manatez 01, buenos días América, ahí está, somos una gran comunidad y América Martínez dice gracias MR Manatez 01 y MR Manatez 01 saluda a todo el equipo de BM, muchas gracias MR Manatez nosotros también te saludamos con mucho gusto América Martínez dice, wow, a Carlos Slim, ¿será? pues si es verdad, tendrá un buen apoyo, aunque no se ve muy seguro Andrés Manuel López Obrador, no y es que como que se está anticipando al resultado de la consulta América Martínez, pues hay que buscar las casillas aunque la página que dan por redes sociales a mí no me abre, sí, tenemos ese problema y bueno, por supuesto que hay que participar en la encuesta hay que ir a las mesas a ver si hay manera pero también te invito a que participes en esta encuesta en esta convocatoria que hace BM Digital en Facebook y en Twitter dice Irán Corpus Morales, buenos días a todos BM Digital desde Monterrey, Nuevo León muchos buenos días, muchos saludos Irán Corpus, América Martínez saluda a Irán Corpus Morales hola, bonito día para ti ahí está, está padre empezar el día así saludos con saludos de amigos MR Manatez 01 el nuevo presidente está siendo o seguirá siendo criticado duramente, pero esto es por los intereses creados por los políticos que quieren la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México gracias por tu opinión MR Manatez siempre muy activo Irán Corpus Morales gracias América Martínez que gusto, abrazos y saludos todo Irapuato de todo Irapuato Guanajuato bonito día también para ti Irán muchas gracias América Martínez este señor Norberto ha de tener antecedentes Norberto se refiere al cardenal emérito Norberto Rivera Carrera ha de tener antecedentes que hagan que le sucedan este tipo de hechos lo hemos comentado América coincido es la tercera vez que atentan contra el cardenal MR Manatez 01 no al aeropuerto internacional de Ciudad de México de ninguna manera México pierde por todos lados con el nuevo aeropuerto se quedarán dos aeropuertos inservibles se perderán recursos con el nuevo aeropuerto y la ecología lo primero bien muy bien fundamentada tu opinión MR Manatez 01 América Martínez es exacto MR Manatez 01 al final va a ser una inversión inútil y coincide MR Manatez 01 Irán Corpus Morales hay que votar para que para ya olvidarnos del aeropuerto y pasar a otros proyectos más importantes que hace falta México sobre todo en la pobreza sí sí que ya agotemos este tema América Martínez gracias por este espacio BM Digital y Alberto gracias a ti América Martínez gracias gracias por tu confianza Miguel Martínez saludos buenas noticias ya tienen a un nuevo suscriptor qué gusto bienvenido Miguel Martínez polaquito adelante qué gusto gracias estamos muy halagados América Martínez bienvenido arroba Miguel Martínez saludos aquí está la bienvenida Miguel qué gusto y en Face también hay movimiento está Águilas América dice saludos Alberto siempre muy puntual dice ahora cómo vas a decidir si no tenemos información exacta ni el conocimiento acerca de la construcción del aeropuerto vamos a ver cómo va nuestra encuesta Águilas América muchas gracias sí sí nos hace falta mucha información yo lo he dicho aquí que vi un meme que me dio mucha risa y se convierte en un editorial porque dice si no sé dónde voy a poner el arbolito de navidad cómo voy a saber dónde deben poner el aeropuerto es muy chistoso pues finalmente un un editorial y aquí está aquí estamos viendo resultados en relación a la consulta de esto es en Twitter en relación a la consulta de arroba López Obrador sobre el nuevo aeropuerto tu voto para Santa Lucía o Texcoco en Facebook aquí está 0% Texcoco 100% Santa Lucía esta encuesta finaliza en 10 días así es que ahí está te invitamos esta es esta es la manera de sumarnos al llamado de participar en esta encuesta BME Digital se suma y con esta encuesta en Twitter y en Facebook nos interesa mucho que participe nos interesa mucho conocer tu opinión bueno pues antes de despedirnos te quiero comentar que ayer Joaquín López Dóriga recibió un merecido homenaje en la Lotería Nacional por sus 50 años de trayectoria periodística un reportero de pieza a cabeza un hombre que nos ha llevado de la mano a los acontecimientos más importantes en México y el resto del mundo en los últimos 50 años a la una de la tarde vamos a tener la crónica pues muchas gracias hasta aquí llegamos al final con la edición matutina de La Polaca acuérdate de apoyar este video con un like y suscribirte a nuestro canal en YouTube súbete a la conversación dejándonos tus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios y mantente en contacto con nosotros a través de Twitter y Facebook no te despegues nos vemos a la una gracias Veme Punto Digital presentó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!